¿Cómo entrenar a la raza V4? Primero voy a girar fruta y si sale más de un millón me sigues. ¡No! Bueno, no importa. Ahora sí, vamos a pasar con el truco. Tengo entendido que la barra de la V4 se entrena al pegarle a NPCs o a personas y al matarlas. Pero, por si no sabían, cuando matas a un NPC la barra sube una cantidad considerable. El truco consiste en matar NPCs en el primer SEA, o bueno, cualquier NPC que mates de un golpe, pero mira la cara. Y así la barra va a subir rápido de energía. Este es bastante rápido, vienen aquí, por ejemplo, en la Isla de los Monos y se ponen a matar NPCs así, dando vueltas. Y la barra va a empezar a subir bastante rápido. Pero eso no acaba aquí. Y es que hay otro más importante que te llena aún más la barra. Y es que venimos por aquí en la selva o en cualquier lugar donde hay un jefe y si los matamos, la barra se llena casi por completo, básicamente. Y eso es un trucazo y te da casi la raza completa. Entonces, vieron que ya tengo la raza bastante rápido y puedo ir de voz en voz a matarlos. Y a conseguir más para la barra de la...